Los invitamos a bailar a todo el mundo, con todo gusto complacemos su bebé, y eso es Señores para triunfar necesitan virtudes La vida te las enseña a través de tropezones, Arturo borró la rabia Y hoy pone sus condiciones Su mirada penetrante, se lo prendía la guililla Del aire en el día en peligro, dándose de la envidia, en la hora cuarenta y cinco A protección de su vida A más de un secuestrado, dice que aún no toca un viado Cuando murió en sus contactos, se abalanzó a rescatar Y adjudicaba la deuda De un bañoso americano Lo llevan a Mazatlán, la mañana del domingo Amate o no rescatan, se lo llevan sus amigos Si no has sido que eres grande Estos acaban conmigo Hombre de muchas virtudes Me juzgo por la razón A la vida le aprendió A pagarle a su dolor A mí ese señor Codará Lo que diré una traición Un consejo de la cultura Si te pones a escucharlo Impide perfeccionarte Porque escucharlo es de sabios En la tierra no hubo escuela Subo un reino del rato